Hoy te traigo lo que no solamente te ahorre un montón de tiempo, sino que también te quite más de un dolor de cabeza. Quédate, comenzamos. Hoy quiero hablarte de plugins, los que bajo mi punto de vista son los mejores plugins de DaVinci Resolve 17. Llevo tiempo investigando diferentes plugins, diferentes marcas, diferentes precios. En definitiva, he gastado un montón de dinero en plugins, complementos, títulos, plugins en general, cositas que me permitan ir muy rápido para producir mis vídeos aquí en el canal de YouTube, vídeos directamente creados para clientes y también en los cursos que tenemos aquí, en Felino. Por cierto, tengo un curso sobre DaVinci Resolve que probablemente te interese. Te dejo información aquí abajo en la descripción para aprender montaje de vídeo, corrección de sonido y corrección de color. Link abajo. En definitiva, después de haber invertido un montón de dinero y lo más importante, tiempo en plugins que fallan, que hacen que crasee la aplicación, que hacen que mi ordenador ni siquiera ande, te traigo los plugins definitivos. Los plugins que realmente funcionan, los plugins que realmente merecen la pena y si lo miras con perspectiva, están muy, muy bien de precio. Aquí me quiero referir que solo me han costado un poquitín más de lo que me habían costado otros plugins, pero sinceramente los pago con alegría, porque estos te aseguro que funcionan al 100%. El primer plugin de todos soluciona uno de los problemas más grandes que he tenido cuando me he venido a vivir aquí, a San Francisco, California, en los Estados Unidos. Y es que venía de estar en España, en un estudio preparado, insonorizado, acondicionado acústicamente, para que en ningún momento tuviera problema con el tema del sonido. Pero créeme que aquí me ha dado muchos dolores de cabeza, por una sencilla razón, y es que mi audio no se escucha como lo estás escuchando justamente ahora mismo, sino que se escucha así. Y como puedes ver, tiene un poquito más de eco. Y esto es intolerable si quieres tener un resultado profesional. Este plugin se llama Echo Remover, y es de la gente de FX Factory, y precisamente hace eso, soluciona el eco. Pero no lo soluciona de la misma forma que lo pueda hacer un algoritmo, por ejemplo los que incluye DaVinci Resolve de serie, sino que lo hace mediante inteligencias artificiales, y como puedes ver, el resultado es ciertamente alucinante. Déjame enseñarte cómo funciona, de qué forma lo vas a configurar, porque es lo más fácil que ni he encontrado nunca, y lo más efectivo, es como para desarle la frente, a quien ha desarrollado precisamente este plugin. Por aquí tengo este archivo, en el que ha sido uno de los primeros vídeos que he publicado en el canal de YouTube, donde ya lo estaba utilizando. Y es que la forma de agregar este archivo directamente a nuestra pista de audio, es tan sencillo como venirnos a Efectos de AU, bajar a la parte de abajo, y aquí encontraremos Camperl Pop, Echo Remover y A. Simplemente esto lo arrastramos a nuestra pista de audio, y ya directamente aparece nuestra interfaz, que podríamos configurar. Si te das cuenta, hay cuatro cosas que realmente puedas tocar. Una de ellas, la fuerza con la que quieras que incremente este sonido con la que quieras que se escuche. Otra opción llamada Dryness, la sequedad de la voz, es decir, quieres que sea más seca o más húmeda. Esto, cuando aplicas una reducción de ruido, quiere decir, quieres que se note más el efecto o quieres que se note menos. Yo esta bolita ni la tocaba, porque con un 25% está más que de sobra y más que contenida, para no darte cuenta que estás aplicando un reductor de eco, y aún así conseguir una calidad excepcional. Por otro lado, Body, el cuerpo de nuestra voz. ¿Queremos incrementar mucho más este cuerpo, o queremos disminuirlo? No sé, aquí para gustos colores, o en este caso, para gustos sonidos. Y por último, la última parte a la que puedas configurar el tono. ¿Quieres realmente modificar el tono? Aquí puedes ver perfectamente las diferencias, y como bien digo, dependerá mucho de tus gustos, a la hora de escuchar tu voz, o la de escuchar la de un cliente. Yo si te soy sincero, aplico este efecto, y me olvido por completo, porque funciona, sin más. Y eso es una de las cosas que más me ha gustado. Además, tiene una cosa bastante curiosa, y es que como es en sí un efecto de sonido, si yo me vengo al módulo de Farlight, y siempre coloco, por ejemplo, en la pista 1, todas mis voces que tienen eco, podría directamente agregarlo en efectos. Podría agregarlo, Cample Pop Eco Remover, y se estaría aplicando a toda la pista. De esta forma, ahorramos mucho, mucho tiempo. Y como te he comentado justamente al inicio, este plugin, concretamente, no es que me haya ahorrado un montón de tiempo, sino que me ha salvado el culo. Siéndote sincera. Tienes mucha más información sobre este plugin de F-Click Factory, aquí abajo, en la descripción. Vamos, a la segunda parte. El segundo plugin que te quiero hablar, es de una empresa, ya veterana, dentro del sector de los plugins, de muy buena calidad, pero que se han estrenado por primera vez en DaVinci Resolve 17, y los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque ya no es que sean plugins que funcionan, sino que son de muy buena calidad, y no te dejan tirado nunca. Te estoy hablando de Motion VFX, y de su plugin M2V2, con todos los grafismos que al fin y al cabo, necesita un canal de YouTube. Botones de suscribirte, botones de like, flechas, cuadraditos, bueno, en definitiva, todo lo que puedes ver justamente ahora mismo. Este plugin de M2V2, lo vamos a encontrar directamente en la pestaña de títulos, y aquí vamos a tener, desde los fondos ya predefinidos, con sus entradas y sus salidas, las diferentes cartelitas en la parte de atrás, o del final de los vídeos, cuando nombras un vídeo en particular, algo así como darle a la campanita, o simplemente esta flecha que estás viendo ahora mismo, es tan fácil de utilizarlo como arrastrarlo, configurarlo y sin más. Quiero enseñarte un clásico, como por ejemplo es el botón de suscribirte, al que si aún no le has dado todavía, le puedes dar justamente ahora mismo. Para configurar cualquiera de los plugins que agreguemos de Motion VFX, de este M2V2, es tan sencillo como pulsarle, y en la pestaña de vídeo, la de título, vamos a poder configurarlo absolutamente todo. Si te das cuenta, viene en inglés, pero yo estoy hablando en español, por lo tanto, mi audiencia, mi público, tú hablas español. Y no vas a ver el botón de subscribe, como si lo ven los americanos o los británicos, sino que nosotros vemos un botón que pone suscribirse. Entonces, esto podemos modificarlo, y tenemos completo control. Suscríbete, le podemos poner nuestros acentos, y agregarle el idioma que nosotros estemos utilizando. Ponte el caso de que estás editando algo para China o para Japón, que tienen caracteres específicos. Podrías hacerlo sin ningún tipo de problema, y utilizar este M2V2. Como puedes ver, es polivalente al máximo, y es tan sencillo de utilizar como acabas de ver. Modificas los textos, colocas lo que quieras, y luego en Content Controls, puedes colocarlo en la posición que desees, incluso poder modificarle el tamaño, sin verse afectada absolutamente nada más. Tan fácil como esto. Y como puedes ver, no solamente tienen ese botón de suscribirse, sino que es un plugin bastante completo, que incluye una colección de un montón de cositas, que son mega básicas, para poder hacer cualquier tipo de motion graphics, sin tener ni idea. Es simplemente espectacular, créeme. Te dejo más información sobre este M2V2 de Motion VFX, aquí abajo en la descripción. Déjame enseñarte el tercer plugin, que realmente merece la pena. En este caso voy a repetir los chicos de Motion VFX. Se llama M-Title Hype, y el objetivo es precisamente tener eso, muchos títulos de muchas formas diferentes, para poner muchos letreros, como justamente estás viendo ahora mismo. Cada uno de ellos con sus animaciones, con sus transiciones, con textos completamente personalizables, al 100% y funcionando sin ningún tipo de problema. Cuando empiezas a buscar plugins sobre DaVinci Resolve, probablemente te hayas encontrado con que esos plugins fallan, se te queda la pantalla en negro, en definitiva no renderiza, aquí no vas a tener ningún tipo de problema. Y justamente como acabas de ver, hay un montón de opciones. Déjame que te las enseñe justamente por aquí. Las tenemos también en títulos, en Title Hype, y vamos a tener un montón de títulos. Pero cuando digo un montón, es un montón. Un total de 60 grafismos completamente diferentes y personalizables, como por ejemplo este, que yo puedo agregarlo por aquí, y de la misma forma que has visto justamente antes, podría modificarlo. Si te das cuenta, está todo escrito en inglés, y nosotros podremos escribir en español, en chino mandarín, o en el idioma de los marcianos que nos acabamos de intentar. Yo qué sé. Y estos son precisamente los tres plugins, o las dos empresas, que vas a tener justamente aquí abajo, en la descripción, que están desarrollando plugins de calidad para la Vinci Resolve, para que todo el dinero que realmente puedas invertir sea eso, una inversión y no un gasto. Créeme que este vídeo me hubiera gustado muchísimo poder encontrármelo hace unas semanas, hace unos meses, hace unos años, para no gastarme más de mil euros en plugins que no merecen la pena. Plugins que dan fallos, plugins que hacen que crashe DaVinci Resolve, y plugin en definitiva, que hacen que no funcione, y que simplemente mi dinero se ha gastado. Mi recomendación es simplemente esta, plugin de calidad, empresas que son realmente confiables para poder trabajar con DaVinci Resolve y con sus plugins, y que ciertamente ese dinero que vas a invertir justamente en ellos sea recompensado en ahorrarte muchísimo tiempo o pequeños dolores de cabeza. Si quieres aprender mucho más sobre DaVinci Resolve, aquí abajo tienes el enlace a mi curso completo, DaVinci Resolve 17 fácil y rápido, por aquí tienes una lista de reproducción completamente gratuita para aprender cositas sobre DaVinci Resolve, y por aquí te suscribes al canal. Nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces, chao, chao.